Música Agustina Riaga Díez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán, AC, adelantó tener la esperanza de que la gente cambie su percepción y vean que no pasa nada en el Estado y cumplir así la meta de recibir 500 mil turistas para esta Semana Santa, superando en 5% el número del año pasado. Y en base a esto pues tenemos la esperanza de que esta Semana Santa logremos al objetivo que son los 500 mil turistas y visitantes. El presidente de los hoteleros calificó de alentador a la recuperación de la ocupación hotelera en Morelia. La ocupación aquí en Morelia se está estabilizando, se está promediando lo que tenemos ya los resultados de marzo, no traigo el número preciso pero sí se ve ya más alentador la situación, se ve poco más alentador. Y en Morelia si mal no recuerdo anda por el 40%. Señaló que las regiones más bajas hasta el momento son la costa y Pátzcuaro. Las regiones están más bajas como es la costa y Pátzcuaro van levantando, Pátzcuaro sigue rezagadón, pero todas las demás, lo que es el país de la monarca, Uruapan, Morelia, la costa se empieza a ver que van reaccionando. Arriega Díez aclaró que las reservaciones en la costa no son del 98%, como se había anunciado, sino del 50%. El otro día dieron un dato que era como el 98%, pero hubo ahí un pequeño detalle, no fue el 98% lo que se tiene reservado. Es menor ahí, hubo un cambio de cruce de canales y nos pasaron esos datos del 98% reservado. ¿Qué más quisiéramos que esto fuera la realidad? Su número sería alrededor de un 50%. Finalizó tener la esperanza de que a unos días de que inicien las actividades de los Días Santos en Michoacán, los turistas llenen los hoteles y moteles para disfrutar de lo que se tiene preparado en el territorio estatal. Con información de Felipe Bárcenas, Informa Cuasar TV.